Shumagorath vs Chiton En primer lugar se encuentra el demonio Chiton, entidad que creó un libro oscuro llamado Dark Hall. Entre sus inmensos poderes se encuentran deformación de la realidad, espacio-tiempo, control sobre la magia y ha creado su propio reino, universo de bolsillo, donde es el total gobernante. Por otro lugar se encuentra el amigo Shumagorath, dios antiguo del caos, quien en poderes no se queda atrás. Este también posee telepatía, telequinesis, manipulación y distorsión de la realidad, espacio-tiempo, en un enfrentamiento entre estos gobernantes y seres del caos, sin duda sería a escala multiversal, en destrucción. Ambos son expertos en control de la magia, del caos, por lo que en un primer round, tanto Shuma y Chiton enviaran ejércitos para destruirse, la pelea sería pareja. Aún así, el inconveniente y el resultado de este enfrentamiento lo perdería a Chiton, pues Shumagorath no puede ser asesinado, ya que el que lo asesine se convertiría en Shuma. Por otra parte, Chiton sí o sí necesita de un medio externo para moverse en otras dimensiones, por lo que si destruyen a su huésped, Chiton deja de ser una amenaza potencial.